hola a todos y bienvenidos de nuevo a un gameplay del canal estamos aquí de vuelta en minecraft survival 1.7 motos sin mods con shaders bueno los shaders son un mod pero... lo que hice después del último episodio fue hacer esto tal y como dije que iba a poner aquí pistones que se levantaron así como si fuera una mesa y en medio una mesa de trabajo pero que es lo que pasa bueno que esto no es exactamente simétrico con la esquina de allá así que me sobra un bloque entonces la opción era o hacerlo así o hacerlo aquí también aquí también ponerle pistones y por este lado también esto iba a quedar en medio y se iba a ver así medio feo así que ni modo lo hice así aunque el plano original era nomás de poner 3, 3, 3 y aquí en medio la mesa de trabajo pero bueno me traje el yunke que tenía por allá y este hice otro ahí todavía no sé que lo voy a poner justo me acabo de acordar ahí le había puesto dos diamantes pero como no se podía abrir ya se puede abrir pues los puse abajo ahora tengo aquí todos los minerales diamantes, hierro, oro, resto y esmeralda viniendo por acá que tengo cofres voy a comprar un cofre primero dejo esto por aquí esto por aquí, esto por aquí y esto aquí lo que voy a poner de acá la calabaza la puedo poner en las cosas raras porque no es exactamente para un cultivo podría hacer cultivos de calabaza pero es que no, no se me encontré tulipanes tulipanes es que mientras, mientras nos estaba grabando me encontré unas rojas unas rosas Pero la verdad es que no me gustan mucho las rosas Ah, y que acabo de quitar uno que no era Así que no me gustó mucho como quedaba Y me di cuenta que aquí al lado de mi casa tenía tulipanes Así que pues, justo lo puse Nomás de que en arreglo aquí Tomo una de estas Por aquí Esto así Bien Y las pongo aquí Ahí está Volvemos hacia arriba Ahora sí pongo estos Tengo 5 y 8 Voy a poner 5 y 5 Pues los otros que me faltarían Los voy a poner cuando encuentre otra vez tulipanes blancos Los voy a poner Ok Ya estamos de vuelta Y pongo estos 5 que me sobran Ya están Y ahora solo me faltarían 2 para completar ahí Ok Lo otro que tenía pensado hacer Como tengo la armadura muy gastada Pues me hizo una nueva de hierro Esta la dejo por aquí Es que realmente me da pena Déjalo aquí No tengo otra Este realmente no se ha gastado Pero bueno Si voy a estrenar la armadura La voy a estrenar bien Así que me hizo una nueva Que ahorita voy a ir a encantar Me falta algo O trigo Voy a ver si hay manzanas Si Es que esas quizás las voy a ocupar hoy Y esto Y Sé que tengo otra Yep Y esto Es que van a ver por qué Por cierto Aquí tengo la roca Que tengo mucha Como susto Y empecé a hacer el puente Que vacía la aldea Así que también Además de toda la que tengo ahí Estuve picando y picando y picando Piqué tanto Que el pico que tenía Si me gastó Pero como tenía Este Como tenía 30 de experiencia Me encanté otro pico de diamante Y justo Me volvió a salir Con 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 el mismo encantamiento Que me había Salido el otro Así que lo que hice fue Ir al yunque Y juntarlos Y me tomó 26 Me costó 26 niveles de experiencia Y los junté Y ahora tengo eficiencia 5 Todo lo demás no cambió Solo lo de eficiencia 5 Ahora vamos a ir por aquí Si se preguntan ¿Quién es él? Él es Panchito el Burrito En realidad se llama Panchito No Se me acaba de ocurrir ahorita Justo Cuando fui hacia allá De la aldea Que ahorita voy a mostrar Porque ya dejé un caballo Que quiero mostrar Este Me encontré ese burrito Y vine por Por una de estas Que ya ven que tenía 2 Y este Pues para ponerle la montura Porque es que la verdad Es que me encantan los burros En Minecraft Se me olvidó Que tengo que quitar 2 Solo me bajo de aquí Para poner esto Que no se me nos van a meter mobs Me encantan los burros Por algo Andale No eso Yo creo que va a ser un problema Porque Me cago en todo Se supone que me iba a traer Un Un cofre Ya sé que me puedo hacer uno Que es muy fácil Pero Como saben No me gusta derrochar Así que Es que no vamos a tener Muchos ítems Que Que luego no voy a ocupar Que terminen siendo basura Aunque igual tengo pensado Por aquí en medio Poner una papelera Donde tirar Todo lo que ya no ocupe Ok Es una tontería Venir por un cofre Pero Así soy yo Me cago en esto Cuando se quita el turbo Es que es molesto Ok Ya Volvemos 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 Siempre que Que salgo de aquí Me encandira la luz del sol Ok Borrito Vamos Por allá Vamos borrito 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 De verdad que son super guays Así Lo que iba a enseñar Era esto Es que se me olvida Cuando Cuando estoy comentando Se me olvida lo que iba a hacer Ahí está Ven Y ahora Si presiono Aquí tengo un inventario Que Que es porque Tiene un cofre Sirve de carga Está super genial Tener un burro Aquí Lo que voy a hacer Va a ser encantarme La armadura Voy a encantar Al nivel 1 Todo Al nivel más Corto Más chico Que Que encuentre Para que me va a ver Que todo O al 5 Ya que Y romper el día de 1 Y romper el día de 1 Puras cosas Ahí está Dos Y romper el día de 1 Protección contra proyectiles Que cosas más útiles Bueno De proyectiles Ese Si es Medio útil Rito Te vayas Vamos rápido Ok Recuerdo que aquí Cerro para que no se me metiera Los mobs Ya Como ven Estuve Haciendo aquí Estuve continuando El puente Pero aquí Ya no me dio Para más Sobre todo el tiempo Así que Por eso Todavía no pongo Por aquí Piedra Lámparas de redstone Y Antorchas de redstone Abajo Para iluminar Ahí ¿Qué pasa con este burro? ¿Eh? Aquí abajo Debe haber algo grande Que hace que el burro Me vaya Así como Como extraño Son 79 Un burrito Un burrito Ahorita Justo ahorita Aquí puse una flecha Que me indicaba Que era así Justo ahorita Tengo un dolor de cabeza Que no es Ni medio normal Porque Es que es lo malo De cuando Uno está festejando Ok También Quité toda la montaña Que estaba aquí Con el pico Es que ocupaba Mucho Mucho Cobozón Este A ver Burrito No quiero Que te me caigas Ahí está Buen burrito Buen burrito Ok A ver A ver A ver A ver Ay Al final Voy a tener que hacer Una mesa de trabajo Y la voy a dejar Aquí Es que Justo me acabo De acordar De algo Algo muy importante Oye Eh Se me fue todo Minecraft Le está haciendo Cosas raras No, no, no No era así Era así Ahí tenemos Ponemos la valla Por aquí Y le ponemos La atadura Ok Y acá Para que no se nos va a ir Porque ese burrito Es vaguito Ok Quiero amaestrar A tres caballos Aquí A este blanquito No Esta es una maldita oveja Oveja A este blanquito Que está aquí Es que ese Va a ver súper genial Luego Otro burrito No Burrito A este A este Que le voy a llamar Chispitas Porque Es que Tiene chispitas Y juro Que por aquí Había uno negro O huyó Quizás Era un negro Solitario A ver A ver A ver O está aquí arriba Es que con este pack De shaders Todo se ve Meio oscuro No No sé Bueno pues Parece que el negro huyó Mientras voy a ir amastrando Primero como Ay creo que empecé Este capítulo Sin comer Eso es un recuerdo Voy a amastrar A este A ver No No me quieres ¿Te doy otra? Andale 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 Amigo Ya Le pongo esto Y Tengo Una armadura De caballo Diamante Es que se Miren Se ve muy imponente Amigo Este Pues no es tan útil Como el burro Y los caballos En sí Realmente No son tan inteligentes Como un burro Pero Bueno Algo es algo Este burro Lo que yo tengo que hacer Es construirle Voy a tener que hacer eso Construirle un Un semirefugio No sé por qué No traje antorchas Es que No hay problemas Juro 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 que Minecraft Está haciendo Cosas raras En serio Como que no me responden Algunas cosas Y eso es justo Como desde hace media hora No sé por qué Borrito no mueras Te quiero Pero ahorita Me voy a llevar A tu hermanito Este se va a llamar No sé Ahorita que Termine de rendizar el video Le voy a preguntar A Mayra Como le llamaría ¿Cómo le llamaría al burro? Lo malo es Al caballo Lo malo es que Andar sobre un caballo Me da más lag De lo normal Eso no es bueno Aunque mire A ver A que No está Hermoso Este va a ser La foto La foto De video O sea Siempre digo que Le voy a poner una miniatura Personalizada Y al final Nunca lo Lo sé Siempre digo Muchas cosas Y al final Nunca las hago Tengo un problema Con eso Oye Es que Esto Yo no sé Por qué Me está dando Problemas Yo digo Que es por el caballo Pues lo que puedo hacer Igual Es A ver Caballo Vamos Digo Si me puede Seguir el paso Tengo que ir de aquí Porque Si se hace de noche Y estoy aquí dentro Entonces los zombies Se van a venir A comer a los aldeanos Eso es lo que hacen ellos Con él Por cierto No sé si lo mostré Pero A ver Ahorita lo muestro Pero hay que operarme Voy a poner esta entorcha aquí Porque así iluminó mi camino Todo ahí Planteé Este De abetos Principalmente Para tener madera Para el puente Así que tengo Bastantes Bastantes Ya casi Llevamos caballito Es que este caballo Es hermoso Ahora Lo que tendría que hacer Es volver al nether Porque vi que había Una armadura De 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 oro Que una armadura De oro Igual no protege mucho Pero se va a ver Super hermosa En el En el muslo De Este ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo dije que le iba a llamar? Chispitas ¿Qué iba a hacer? Ok 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 Ahora tengo que terminar Lo que iba a ser El propósito Para el capítulo Lo que voy a hacer Solo tengo que apurarme ¿Eh? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pues no sé ¿Dónde quedó La Correa? Como que es más lento Un caballo Que un burro La verdad Es que hay pocos animales Que son tan útiles Como un burro Es triste Porque Muchos los discriminan Pero es cierto Oye Yo no sé Que voy a hacer Sin una atadura Porque yo tenía dos Que me costó mucho Hacerlas A ver La atadura Debe estar por aquí Eso es seguro Me cago en todo ¿Por qué se quita el turbo? Vamos 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 No me acuerdo De qué estaba hablando Cuando Cuando fui Con el caballo Ah sí Está diciendo Que Uy miren La luna Nueva Que Pues ayer Estoy grabando Esto Dos horas Después de ayer O sea Son las dos de la mañana Fue jueves Pues los jueves Tengo por costumbre Tengo como costumbre Mejor dicho Sí Voy a picar con este Pues ir A festejar un rato Por ahí Pero lo malo De festejar un rato Es que después Te quedas con un dolor De cabeza Que no es normal Y te da sueño Pero no es bueno Lo que te da sueño Porque Ahí está Ahora puede pasar Mi caballo Es que los caballos Requieren dos De De espacio O sea Requieren dos bloques Para pasar Si no No pasa Esto por aquí Esto por aquí Ya está Medio Genial Lo que iba a hacer Primero voy a dormir Antes que nada Voy a dormir Sí, sí Uno toma Luego le da sueño Y lo malo es que Si se duerme Pues no se despierta Hasta mucho después Y se despierta Con un dolor de cabeza Que no es normal Eso no es bueno No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me está poniendo Sema en casa? ¿En serio? No lo entiendo A ver Dejen checo unas cosas No, ni idea Así que ahorita Me duele mucho la cabeza No puede ser Voy a tener que hacer Otra mesa Me duele bastante 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 El problema es que Si me duermo Ya no me voy a despertar En un buen tiempo Así que No quiero hacer eso A ver Que leches Todo eso Y lo malo es que Como me puse Como O sea Mi propósito Para este año Es Como ya lo he dicho Grabar un gameplay Diario Pues si uno tiene Ese propósito Pero de todas maneras Va y festeja Todos los jueves O los viernes Pues Es difícil De cumplir Saben Esto lo voy a poner Aquí por mientras Pero ya digo yo Que No se va a quedar Esto Esto es temporal ¿Para qué? Ahorita van a ver Para qué es Ay Ya me acabé El hacho No puede ser Este es el que tiene ¿Tro que ese? Ok Ya Toma Dos Estas De por aquí Ahí está Ahora No me cago en todo Voy a comprar más No pues tengo una pala Es que soy tanto Perdido Ahí está Vengo por acá Bueno y ahí queda ¿Sí verdad? Sí, sí, sí Ok Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí, sí Ahora vengo Y hago esto Que así No Era así ¿Verdad? No Era al revés Al revés Al revés Al revés Ah Así Yep Tomo esto por aquí Y sigo Hacia acá Lo que voy a hacer Es pedir por unas vacas Que me encontré por acá Yo según había ido Ahí donde encontré Donde encontré los caballos Fui Que según había visto vacas Y luego me di cuenta Que había también por acá Ahí vaquita tú también Vente, 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 vente Vente Ahí hasta viene una oveja Bien Eh, vaca Vacas Vengan Cago en esas vacas Bueno, hay una vaca fiel a mi facción Facción, sigo con eso Es que he visto mucho He estado leyendo mucho divergente últimamente Y se me pega La facción Venga, como estás gordita Te voy a abrir aquí Dos puertas Voy a hacer un atemporizador Que voy a ignorar Como siempre Oye, vaca Vaca, mira, mira, mira Eh, vaca Ahí está ¿Cómo meter una vaca? Así de fácil Desagrada porque capaz Y se me sale Ok, ahora ocupo más vacas Salgan Que entren Ovejita ¿Tú qué? No me engañas Tú eres aliada De los arqueros Vente Oh Vaquita Eh, vaca Vaca Te estoy hablando Vaca Vaca Si no me haces caso Te voy a hacer filete Ahí está ¿Ves? Así se aprende Así se entiende La gente Hablando O intimidando Ven, ven Si entras Me cago en esto ¿Cómo? Justo cuando no tengo H, ¿verdad? Ey, entra Me seguiste Ay, me seguiste Hasta aquí Ni modo que no Entra, entra Entra Tampoco Tan gorda estás Ay, me cago en esto Acá Tú Tú Si se preguntan ¿Por qué no salen corazones? Es porque Ok Ya tuvieron un hijo Eh, ¿por qué no salen corazones? Cuando les doy Trigo Es porque tengo Las animaciones Eh, desactivadas Para que me vayan mejor Los shaders Y pues por eso Por eso Eh, tú Ven No, no Eh, deja en cuenta Otra vaca Porque es que Tú no te puedes reproducir Con Con alguien más Sostenible Con Con los que ya Tienen Su pareja Tú Ven Ok Te tengo Una esposa Por acá O un esposo No sé No sé Que sexo sea Sexo dudoso Exacto Exacto Síganme Síganme Amigo Entonces Aquí hay un trío Bien vacas Yo no No estoy cuestionando Su preferencia sexual Pero No me agrada mucho Que hagan un trío Pero bueno Voy a abrir esto Listo Ya digo yo Que al final Se me van a salir Ven Pero sí Venga 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 Ey Por acá Ustedes son Virolas Por acá Es que son Tontas Ey Tú Acá Mira Vaquita Es que a veces Me hacen caso Y a veces Yo no entiendo Esto Esta 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 Y tú con esta Yo no sé A quien le estoy dando Trigo De verdad Porque no salen Corazones Creo que ya Fue suficiente No, no, no No te salgas No te salgas No te salgas No te salgas Tú vente para acá Eso es lo que voy a hacer Así de fácil Sencillo Poner esto Por aquí Vaca Ven Ven Vaquita Vaquita Vente Vaquita Vente Yo sé Que quieres Eso Vente Bienvenida a la familia Ahora Tú te vas a pelear Con Supuestamente Le estoy dando A todos No Todos ya tienen pareja Mi modo Mi modo Súperalo Súperalo Lo que voy a hacer Ahorita Y urgente Es un hacha Y lo voy a encantar Lo pongo por aquí Por aquí Cabello Mira Tú estás muy bonito Pero tienes cara Como de tonto Por favor No te vas a caer aquí Te vas a jugar Como Como aquel estúpido Que está allá Que me costó mucho hacerlo Y se la lleva todo el día Así Debajo del agua Maldito golem inútil Es que no sirves para nada Tío Debería darte Vergüenza Pégate un tiro Eso Viviendo la vida Ni siquiera Las entidades de Minecraft Hacen lo que deben Eso me enseña Que no debo hacer Lo que No, no, no Eso no me enseña Eso Lo estoy inventando Ok No Que no Aquí en basura voy a poner Puse una decoración No, no, no Esto no aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Esto aquí Hay uno Donde puse Así Ahí el cuervo Esto va por acá Esto ya no lo voy a ocupar Por ahorita Creo Así que lo pongo Por aquí Así Este también Por acá Y aquí va la basura Las cosas más útiles De hecho Debería Ir aquí el oro Así le voy a dar uso Para hacer manseras horas Es que el oso El oso Andale El oso Es un animal Al oro Deberían de darle Más utilidad Porque Realmente no sirve Para nada Solo sirve Para unas cuantas herramientas Y ya Deberían de darle Más utilidad Por cierto Mientras estaba Este Cultivando esto Recolectándolo Me salieron Dos patatas Venenos Eso Por si un día Me quiero morir De envenenamiento Justo estaba abajo Donde yo no me hace trabajo Y no me hice el hacha Inteligente Ah por cierto No sé si Esto es de este capítulo O es del otro Pero cambié esto Cambié esto por Por ¿Concima? Se me va el nombre Y se me va la olla Lámparas de resto Porque pues Como ya tenemos Muchos recursos Ya es hora de Cambiar de Tipos de construcción Antes usábamos Flowstone Ahora usamos Lámparas de resto La luna en forma De 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 un ¿Cómo se llama eso? Iba a decir La luna en forma De media luna Pero eso es tan lógico Como Como decir que El juego de Assassin's Creed United Es Es genial Es que Un juego más inútil Que hayan hecho Está lleno de bugs 1.16 Eficiencia 2 Pues no es lo mejor Pero Es de diamante Así que Es como si tuviera Un nuevo hierro Con irrumpibilidad Así que no está Tan mal Esto voy a recoger Terminando el episodio Que más iba a hacer Iba a seguir con el puente Pero eso lo voy a hacer mañana Porque No puedo seguir grabando Todo el tiempo Ah Voy a aprovechar Y voy a recolectar Verrugas abisales Que Yo creo que en el siguiente capítulo Voy a empezar a hacer pociones Esto está lleno de verrugas Así siempre debe estar esto Todas creciditas Porque no hay luz De verdad Que Este es De los mapas Donde Donde más me he superado A mí mismo Haciendo construcciones Y eso que apenas Es el episodio 12 O sea Si piensan Que ahorita Está genial Es porque Aún Aún no he hecho nada En serio Lo malo es que Luego va Mayra Y me copia Mis cosas Ay Mayra Me copia siempre Solo en mi mundo Y mis construcciones Y mi música Eso no Mayra Tú sabes que te quiero Y no eres copión Eres original Ya sé lo que dirías No soy rara Soy original Si es cierto Eres original Voy a Hasta aquí dejemos el episodio de hoy Antes de despedirme Voy a mostrar Esto Que tengo por aquí A ver Mods Es la carpeta De De mods Que voy a tener instalada En la serie de mods Donde vienen todos los mods Que tengo Este era el mod Que dije ayer Este Que había añadido Con este se pueden hacer Hornos Y Estufas Y lavadoras Y todo eso Pues todos estos mods Que están super geniales Son los que voy a usar Para que Los vayan viendo Pues los que salen de mods Que son como Siete personas que me ven Y pues hasta aquí Dirigimos el episodio Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Que Que les gustaría Que hiciera el siguiente episodio Además de lo de las pociones Y lo de Ir por mi burrito No Por el burrito voy a ir hoy Ay de verdad que Hacía mucho Que no grababa Este episodio Hacía como No sé Fueron 10 horas O sea Fue mucho tiempo Porque Dense cuenta Que hoy no grabé Pero estuve como Cinco horas jugando Y hoy también Así que Bueno pues Hasta aquí Ya dejemos el episodio Espero que les haya gustado Que me digan Que me hacierto De mejorar Ya sé que esto Lo repetí ya dos veces Y espero que Dejen un like Comenten Y se suscriban Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente gameplay Ta 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 Adiós